La mujer sensata Rebolear, rebolear, rebolear Rebolear, rebolear No tengo dinero, no sé ni leer El que se casé conmigo me tiene que mantener Rebolear, rebolear, rebolear Rebolear, rebolear Rebolear, rebolear Rebolear, rebolear Yo tengo mi novio muy adinerado A la calle no lo saco porque está muy arrugado Rebolear, rebolear, rebolear Rebolear, rebolear Rebolear, rebolear Rebolear, rebolear Rebolear, rebolear Las mujeres dicen blanco es mal color Pero el negro sí me gusta Aunque tenga mal olor Rebolear, rebolear, rebolear 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 De noche no duermo, ni negro tampoco Pues nos pasamos metiendo en el horno los picochos Ve Rebolear, Rebolear, Reboleático Visito el matemático Rebolear, Reboleático Visito el matemático Rebolear, Rebolear, Reboleático Visito el matemático Rebolear, Reboleático Visito el matemático ¡Vaya, tira! Treboriático, matemático Treboriático, matemático Treboriático, matemático